Oh, hay poder en el nombre de Jesús, oh, una juventud que se levanta con poder, una juventud que se va a levantar en victoria para la gloria de Dios, oh, santo Dios del cielo. Aleluya. Quiero levantar de mí misma, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Y haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, y en lo que harás de mí. Creo en ti Jesús, y en lo que harás de ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey y Señor. Recibe toda la honra, precioso Rey y Señor. Oh, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, ven y llenas este lugar con tu presencia. Y haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Hoy quiero levantar a ti. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, ven y llenas este lugar con tu presencia. Y haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti Jesús. Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. En mí Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey y Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey y Señor. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Rey y Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Rey y Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Rey y Señor. Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. suspense. ALE который recordó. ALEALD. 2012 ALEALD. ALEALD. ALEALD.